Y ya mismo nos ponemos en contacto con el licenciado Nicolás García Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nicolás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos para conversar un poquito sobre lo que se viene y cuánto está haciendo la Argentina en materia de bioenergías. Parece que todo va hacia ese lugar. Y sí, tenemos una enorme oportunidad por las características que tiene nuestro país y a su vez por las oportunidades de reuso interno que tenemos. Realmente es una opción que hasta hace un tiempo no era visible y ahora la tenemos con buenos precios y muy buena tecnología. ¿De qué se trata un poco esta jornada que va a tener lugar el día jueves? Esta jornada es una primera jornada que es un workshop que vamos a generar como anticipo a la feria de bioenergía que está pensada para el año que viene, que es generar una puesta en valor y un puesta en conocimiento por expertos que están en la grilla para hablar de las energías básicas que puede generar el campo. Entre ellas están el tema de los biocombustibles, todo lo que es derivado de biomasa, lo que son biocombustibles como biodiesel y bioetanol, el biogás que es un insumo importante tanto para consumirlo como tal, como fuente calórica como para poder generar electricidad, las posibilidades que se generan a través de los programas Renovar asociados al biogás y otros tipos de energías, por ejemplo, asociados a lo que es la producción forestal a través de la quema de biomasa o manejo de biomasa como un sistema también de generación eléctrica o calórica. Bueno, una gran cantidad de participantes seguramente. Y sí, vos sabés que es un tema que ha sucedido que este tema convoca a mucha gente, muchos interesados, porque el tema tarifario, las tarifas energéticas han movilizado mucho al área del campo, no solamente la parte de producción directa, por ejemplo, la producción intensiva animal o los electrointensivos, sino también a aquellas industrias que utilizan fuentes de calor como el gas natural, porque evidentemente el reacomodamiento del cuadro tarifario ha generado un impacto sobre los cálculos básicos. Los costos de producción. Sí, no, es increíble, en todo el país además, ¿no? Claro, bueno, esa realidad lo que ha hecho es que lo que antes era un efluente, o sea, basura que quedaba fuera del cálculo económico y era un problema, puede ser hoy una opción para generar energía y esa energía generó un ahorro en el cuadro tarifario, lo cual hace que este tipo de opciones pasa a ser muy interesante para el productor y por lo tanto esa demostración de interés moviliza también toda la industria y toda la oferta que hay detrás de esto. Así hemos tenido un montón de países extranjeros que vienen a ofrecer su tecnología, Alemania, Holanda, Suecia, que tienen mucha experiencia en esto, han estado y toman a la Argentina como un punto importante para sus inversiones. ¿En qué sede va a ser entonces de la Universidad Nacional de La Plata? La intención es que sea una sede, fíjese que casualmente lo hacemos en la facultad de veterinaria, porque es tratar de poner foco en donde las producciones intensivas animales van a, tienen hoy un impacto ambiental muy serio y la idea es que ese impacto ambiental se minimice a través de la utilización de estas fuentes de energía con su tratamiento. La intención es introducir a la comunidad académica, a los alumnos, a los expertos, a las empresas y a los productores interesados en un ámbito de discusión para que esto sea así. Esto lo vamos a hacer de jueves 13 y arranca a las 9 de la mañana. Bien. ¿Va a ser toda la tarde? ¿Todo el día? Sí, todo el día. Es hasta las 5 de la tarde. La intención es, hay una primera parte que es a la mañana, donde hay una presentación de las estructuras oficiales del Estado que tienen para promocionar todas estas actividades, las distintas áreas, y a la tarde tenemos un panel de expertos que van a tocar cada uno un tema en particular, las energías, como los biocombustibles, el biogás, las energías derivadas de biomasa directa, para allá llevar un taller mucho más específico y de discusión. Una última pregunta, Nicolás, y deseándoles ya todos los éxitos para este jueves. Cuesta a veces, ¿no?, llevar adelante y difundir estos nuevos valores en aquellos productores casualmente que quizás tienen algún otro paradigma, ¿no?, de pensamiento. Sí, pero en este caso, a ver, es algo que está implícito en el productor que es tratar de maximizar la utilización de sus recursos, ¿no? Claro. Y no es algo tan alejado de la realidad diaria de un productor el ver cómo puede utilizar un efluente, que siempre lo tuvo ahí como un problema, y que eso le ha generado muchísimos problemas para conseguir los permisos definitivos tanto de las autoridades como de la autoridad del agua o de la autoridad ambiental de la provincia, en este caso. No es tan dificultoso que se interese. Quizás el tema es encontrarle la vuelta desde el punto de vista de la tecnología y la inversión y los plazos para que la gente se reconvierta. Por eso creemos que la información, el acceso a la información, la facilidad de tener esa información, la socialización de la información, hace que esto pueda ser mucho más factible en el corto plazo. ¿Es cara la inversión? Depende del tipo de proyectos, pero, por ejemplo, para darle una idea de una escala, más o menos un proyecto de los Renovar, que son procesos licitatorios que licitan potencia eléctrica firme, que es un proyecto nacional, más o menos son proyectos que rondan un proyecto de 3 megas a 4 megas de generación eléctrica, están rodando casi más o menos esa misma cantidad de millones de dólares, entre 3 y 4 millones de dólares, lo cual es una monstruosidad para un pequeño productor, pero lo que se da en estas circunstancias es que hay grupos inversores que ven el negocio energético como una fuente de recursos, entonces necesitan aliarse con quienes le pueden proveer la materia prima. Entonces un productor puede asociarse con una empresa que genera energía de una manera indirecta o directa, en el caso que quiera, haciendo contrato de provisión. Y otra es dimensionar un proceso de generación de energía adaptado a su estructura productiva, lo cual puede moderarse en inversiones mucho más bajas y adaptadas, para lo cual en el Ministerio de Agroindustria generamos una herramienta que se encuentra en la página web, que ustedes pueden acceder, y ahí le damos como una, es un cuestionario, que al llenar ese cuestionario con algunas preguntas específicas sobre el tipo de actividad, le da una primera orientación para saber si el proyecto que está pensando es viable o no dentro de las variables económicas. Claro. O sea que hay una pauta, hay un seguimiento, digamos. Claro. Bien. Nicolás, bueno, éxitos, muchísima suerte con estos proyectos y por supuesto con la presentación que van a hacer allí con este workshop. Les agradezco mucho la llamada y el apoyo permanente de Chacra TV para este tipo de cosas. Así que realmente un gran abrazo y saludos a todos. Cuenten siempre con nosotros. Gracias. Un abrazo. Hasta usted. Gracias. 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 ¡Gracias!